Las proyecciones económicas para la región se van recortando, mientras que en Paraguay se reajustan para arriba según el Banco Itaú. En tanto van saliendo los primeros números del segundo trimestre, se va confirmando que la economía se fortalece y las expectativas de crecimiento vuelven a consolidarse en un 3% para este año. Aunque la economía sube y gana fuerzas, esto no se proyecta en los precios, que suben de manera estable según Itaú. Para el 2017 las noticias son aún más positivas, ya que si Argentina y Brasil estabilizan sus mercados, Paraguay podría crecer hasta 4% gracias al acompañamiento comercial. Con respecto al movimiento del guaraní, Itaú proyecta que este año el dólar llegaría a los 5.900 guaraníes y para el año entrante 6.150.